Desde este lunes, la presentadora de televisión Sandra Berrocal se une al equipo de integrantes del show radial Sin Filtro Radio Show, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. La información que circuló durante este fin de semana fue confirmada por el empresario del entretenimiento en el país, Santiago Matías Alofoque, vía sus redes sociales. Bienvenida a la familia de Alofoque Music Group, arroba Sandra Berrocal, desde este lunes penalista oficial de Sin Filtro Radio Show. Antes de Santiago Matías dar a conocer la entrada de Sandra Berrocal al espacio de radio, su archienemiga Nancy Medrano se adelantó en las redes sociales y dijo que la entrada de Sandra Berrocal se había producido a raíz de la suspensión la semana pasada por 15 días de Amelia Alcándara, por lo que según Medrano, no voy a estar en el mismo espacio junto a esa señora. Así que desde hoy anuncio que no volveré más a Sin Filtro Radio Show, agradeciendo grandemente a todos ustedes. Según supo este canal, una de las condiciones que Sandra había puesto a Santiago Matías para su entrada al show radial es la salida de la también presentadora Nancy Medrano, quien hace unas semanas acusó a Sandra de no pagarle $1,500 dólares. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!